Los pensamientos negativos, esos que pueden nublar tu día y afectar tu bienestar, es algo que todos enfrentamos en algún momento. Pero ¿sabes qué? Que tiene un impacto real en tu vida. Los pensamientos negativos pueden generar estrés y ansiedad. Cuando te obsesionas con lo peor que te puede pasar, tu cuerpo responde con tensión y preocupación. También pueden limitar tu potencial. Si crees que no puedes hacer algo, es menos probable que lo intentes. Así que esos pensamientos pueden frenar tus metas y tus sueños. Los pensamientos negativos también afectan a tus relaciones. Siempre esperando lo peor puede hacer que te vuelvas más crítico y menos paciente con los demás. Y aquí está lo importante. Impactan en tu salud mental. Mantener una mentalidad negativa constante puede llevar al pesimismo y afectar tu calidad de vida. Así que la próxima vez que esos pensamientos negativos te asalten, recuerda que son solo pensamientos, no realidades. Aprende a desafiarlos y cambiar tu enfoque hasta lo positivo. Tu mente y tu vida te lo agradecerán.